Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle de experiencias de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado norteamericano que estaba luchando en Nueva Guinea fue dejado por muerto a un lado de la carretera, pero volvió en sí de su desmayo y allí quedó esperando la llegada de los soldados japoneses, los cuales con toda seguridad lo acabarían. Siendo el joven un creyente, encomendó al señor su camino y esperó en él. Poco después, vio llegar cuatro soldados japoneses, los cuales, en vez de matarlo, lo sacaron de allí y lo condujeron a otro lado, más cerca de sus compañeros, a la parte opuesta del bosque. Antes de dejarlo, en un inglés bastante comprensible, le explicaron, aquí os halláis casi a salvo. Pronto algunos de los vuestros os auxiliarán. Adiós, nosotros somos cristianos y odiamos la guerra. No todos los que están en el campo de batalla quieren la guerra y desean causarle mal a los soldados del bando contrario. Algunos empuñan armas porque les toca obedecer órdenes. No tienen alternativa. Hay de quienes, por tener poder, usan a otros para satisfacer sus deseos egoístas. Estos no van a la guerra, no sufren las penurias de un soldado. En la mayoría de los casos, están detrás del escritorio, dando órdenes y esperando resultados. No se comparecen de los que quedan mutilados, de los padres que pierden hijos, de las mujeres jóvenes que quedan viudas o de los niños huérfanos. Estos poderosos tienen asegurada para ellos y sus familias comida, descanso y protección. Ellos no son quienes le ponen el pecho a las balas. Es verdad que en algunas situaciones quienes conforman los ejércitos deben salir al campo de batalla para defender la soberanía de su país. Para eso están establecidas ilegalmente las fuerzas militares de las naciones. Lo que no es correcto es usar a los demás para perseguir propósitos mezquinos. ¿Qué diferente es el Señor Jesús que en lugar de mandar a otros a morir y verlos desde lejos como se batían ante el ejército enemigo, él, de manera voluntaria, decidió ponerse en la primera línea de batalla para enfrentar a las huestes diabólicas. Murió horrendamente, pero salió victorioso al resucitar. Eso sí es usar bien el poder. Eso sí es un ejemplo de buen gobernante. Eso sí es ser líder. Eso sí es amor verdadero. Nadie como Jesús. Por eso él merece toda honra y gloria. Ante él, toda rodilla se doblará, inclusive la de los poderosos de la tierra que quieren que le sirvan, pero no servir. Jesús dijo a sus discípulos, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Mateo capítulo 20, versículos 25 y 26. Escuche sanos contenidos en Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima!